La mejor de las noches amigos, la noche en que vamos a celebrar junto a un importante músico cubano. Vamos a celebrar sus 50 cumpleaños, sus 30 años de vida artística, sus 12 años de fundada la orquesta, su disco más reciente, Vivencias. Este gran músico es Enrique Álvarez. ¿Qué dicha? Compartir este momento contigo, ¿eh? ¿Qué dicha? ¿Qué alegría? Y que de todas estas cosas bonitas, que uno se comprometa a uno mismo. Charanga, que resume el trabajo de Vivencias. Este disco en el cual has depositado, digamos que toda la confianza del trabajo con la orquesta. Participan una serie de compañeros solistas que, invitados míos, que no, por cuestiones de trabajo no se encuentran, pero sí es fundamental que se sepa y se conozca que es también la presentación del proyecto nuevo de la orquesta como tal. Así que lo... ¡Viva la orquesta! ¡Viva la orquesta! ¡Viva la orquesta! De la mañana, oye, le será mejor, por eso mira. No sepas nada, es una fan enamorada, y yo soy de él que te ama. Tú eres mi fan enamorada, por eso mi voz te encanta. Es una fan enamorada. ¡Suscríbete al canal! Evitas la caída Regálame un abrazo Que me abrace desde adentro No, no, no Gracias Vamos a Guarachaco, a todo modo